¡Hola, chicos y chicos! ¡Muchas gracias por invitarnos a sus colegios! ¡Nos divertimos mucho juntos! ¡Los llevamos en nuestro corazón! ¡Aquí están las boletas de todos los que se inscribieron al sorteo el día del concierto! ¡Ay, qué bien! Entonces vamos a revolver todas, todas las boletas Vamos a revolver y revolver Y el primer ganador o ganadora es... ¡Maria Fernanda Arrúa con la boleta 50-79! ¡Muy bien, María Fernanda! Ahora, ¿quién sigue? ¡Gimeno Marín con la boleta 14-64! ¡Muy bien! Ya volvemos... ¡Alejandro Galeano con la boleta 50-75! ¡Vamos a ver quién sigue! ¡Volvamos bien! ¡Paula Andrea Marín con la boleta 50-91! ¡Qué bien por todos los chicos que han ganado hasta el momento! ¡Quién sigue a ver quién va a ganar! ¡Samuel Nieto con la boleta 43-80! ¡Qué bien! ¡A ver, revolvamos más! ¡Y el siguiente ganador es... ¡Jerónimo Arrubla con la boleta 14-36! ¡Qué bien, Jero! ¡Un saludo enorme de parte de los Bim Bam Banda! ¡Sofía Cuartas con la boleta 50-86! ¡A ver quién sí! ¡A ver quién va a ganar! ¡Ay! ¡A ver, a ver! ¡Eco! ¡Juan Felipe Hoyos con la boleta 48-99! ¡Vamos, vamos! ¡Isabela Álvarez con la boleta 51-01! ¿Y cuántos ganadores hay? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Ah, falta uno! ¡Yo, yo, yo! ¡Ay, no, hijo! Mejor sacarla tú, tengo mucho susto. ¡Claro, mira! ¿Quién es? ¡Karen Manuela con la boleta 51-05! ¡Qué bien! ¡Felicitaciones a todos los chicos que participaron! ¡Y a las chicas! ¡Muchas gracias por asistir a nuestro concierto! ¡Van a haber muchos más conciertos para que no se los pierdan! ¡Claro! ¡Y muchas más aventuras en nuestro canal de YouTube! ¡El canal de Bim Bam Banda! ¡Claro! ¡Y recuerden! ¡Brillemos juntos! ¡Porque todos somos estrellas! ¡Todos somos Bim Bam Banda! ¡Adiós! ¡Felicitaciones chicos! ¡Chao! ¡Felicidades! ¡Qué bien por todos los ganadores! ¡Llevarán una gran sorpresa de Bim Bam Banda! ¡Es verdad! ¡Todos somos Bim Bam Banda!